Hola a todos, estoy aquí en el estudio, estamos terminando las grabaciones y bueno, nos gustaría contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Es todo esto un regalo muy grande, una oportunidad fantástica. Y bueno, no empezó aquí y la historia no está empezando aquí. Esto es parte del camino. Para la mayoría de los que me podéis estar viendo, quizás sabéis, pero yo he venido de Portugal, he estudiado música desde muy pequeño, con 10 años empecé. Canté en la iglesia durante mucho tiempo también cuando era más pequeño, en joven, y hoy también. Y eso también trajo mucho de lo que soy hoy como músico. Me gusta mucho el gospel, el sol, el folk, todo eso me fascina mucho. Y bueno, entonces desde pequeño siempre me involucré en un montón de actividades y de bandas y de proyectos musicales con fines muy diferentes. Cuando llegué a la adolescencia ahí ya fue el estruendo porque empecé a aprender guitarra, empecé a aprender canto. Mi primera canción la compuse con nueve años, que es un poquito antes de la adolescencia, pero y después a partir de ahí ya no paré más. A los 18 años ya tenía tres proyectos musicales que hasta venir a España estaba con ellos, de folk, de gospel, de soul, y todos estos proyectos fueran también moldeando mi voz, moldeando mi carácter musical, moldeándome como artista. Hubo un día que mi mujer decidió apuntarme a un programa. El programa es La Voz. En ese programa muchas cosas cambiaron. Ahora tengo un amor especial por el pueblo español y también por eso estoy componiendo mucho en castellano, también para poder regalaros en vuestro idioma, que ahora es también el mío. A partir de La Voz las cosas cambiaron bastante y ahora mismo estoy con Universal, una discográfica fantástica, gigante. Pasan las cosas y pasan tan rápidamente. Tú no tienes cara de abandonar la batalla y cómo tienes cara A la medida que fui creciendo, este deseo por la música, el deseo por dar a conocer lo que a mí me gusta y lo que yo hacía en mi habitación solo, cuando nadie vía, dar a conocerlo al mundo, a las personas que están fuera. Mis raíces son principalmente del gospel, entonces todo lo que salga del gospel me gusta, el sol, el blues, el jazz. Me encanta, me encanta. Especialmente su pelo es lo mejor de este disco. Me encanta la música brasileña, desde bossa nova al samba. Es un estilo que caliente el alma, aún en los días más fríos. Me encanta. Espero que esto te llegue al alma como me está llegando a mí y estoy deseando mucho poder darte este disco, poder cantar para vosotros y que podáis disfrutar ya, ya, ya de lo que estamos aquí preparando. Un abrazo muy, muy fuerte. No puedo venir a estos sitios que el problema no es cuál llevo, es cuál no llevo, es que me lo llevaría todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!